Saludos cordiales, saludos, saluditos. En esta ocasión nos encontramos en Nourdes, Colón. Y estamos a punto de cumplir con una misión gracias a nuestra hermanita Luz de Esperanza que tomó a bien hacer una remodelación total de la casita de Doña Francisca. Para los que no saben quién es Doña Francisca, es una señora mayor ya de la tercera edad con tres hijos especiales que a pesar de que ellos ya están también mayores de edad, podemos decir pues la mente de ellos es como la mente de un niño. Y ella enviudó hace varios años ya y le toca solitita estar velando por el bienestar de ellos, por su alimentación, por todo lo que ellos necesitan. Es una madrecita abnegada que día a día sale a recoger latas para poder alimentar a sus pequeños, porque para ellas son unos pequeños todavía, sus hijitos. Y su casita, por ende, por falta de recursos económicos, está bastante, bastante dañada. Ellos nos mostraban varios guacales que utilizan para cuando caen las tormentas y no se les inunde la casa. Ellos ponen guacales para recibir lagoteras o los chorrerones de agua porque tienen agujeros también bastante grandes. Pero gracias a Dios y al buen corazón de nuestra hermanita Luz de Esperanza estaremos entregando los materiales que de hecho no es un monte, no es un monte pequeño, es un monte bastante grande porque son 40 láminas de pellardas, son varios tubos, creo algunos polines, bueno, es bastante material que traemos a bordo ahorita. Y también la mano de obra, gracias a Dios hemos encontrado a alguien que no va a cobrar demasiado caro, nos ha hecho precios porque es alguien que sabe de la ayuda que se les está brindando a ellos y por ese motivo solo va a cobrar 200 dólares. Don Lucio nos estará colaborando con la remodelación a la derecha vamos a cruzar. Así es que muchísimas gracias a todas esas lindas personas que han colaborado con Doña Francisca y su familia. Gracias a nuestra amiguita de California también a nuestra hermanita chispita de Luz, wow, eso es tener energías. Vean ustedes como algunas personas disfrutan a pesar de su edad tiene mucha energía pero el caso de Doña Francisca es diferente su casita es una casita humilde de lámina y que realmente ya necesitaba una remodelación total se le van a cambiar puertas las 40 láminas se le va a renovar su baño pero en conclusión le va a quedar como un revés y el siguiente aderecho por favor por ahí están ya saliendo las tortuguitas un momentito estaremos llegando y vean ustedes qué bellas flores mi favorita están por aquí un día que veo esas flores se me alegra mi día aquí están otras también muy bonitas y en un momentito más estaremos llegando a la casita de Doña Francisca por aquí vamos a seguir recto y en el siguiente pasaje en el que sigo a la izquierda esa es la casita de L de lámina la piel de lámina correcta estamos llegando bienvenidos todos saluditos para todos muchas bendiciones muy buenos días ¿cómo está niña Francisca? gracias a Dios por aquí lavando ajeno ah vaya mire qué guapa anda bien alegre su blusita lavando ajeno mire ah mire qué bien menos mal que en su casita está lavando sí qué bueno aquí le traen la ropa para que la lave sí la muchacha de allí ah qué bien sí verdad tienes razón sí cuesta ¿cuántos años tiene Doña Francisca? 67 ya te voy a cumplir el 26 de septiembre ah ya va a cumplir año bueno pues tenemos 19 sí va poquito sí ya ya casi para cumplir 67 años vaya mire qué bendición y se ve bien cipota y bien saludable si me doy 15 años sí claro pura quinceañera va a crecer Daniel pura quinceañera jebe vaya a ver y Daniel cuántos años tiene cuántos años tiene Daniel 29 ah de verdad el otro tiene 36 46 y la Lupe tiene la Lupe tiene 43 ah es la mayor y la mandan a buscar mira lo que le traen por ahí bueno nuestra hermanita Luz de Esperanza le manda todos estos materiales Dios se los paga ella me los vendía y me los paga con tu manta ha gastado más de mil dólares ella pero viene bastante material venga a verlo si quiere por aquí están ya comenzando a entrar los materiales vamos a ver a salir un poquito para que doña Francisca vea todo lo que traen tan liso son varios tubos verdad bueno por aquí están los jóvenes tratando de avanzar bueno ya fuimos a ver con la cámara así es que ahorita ya van a terminar de entrar las cosas son 40 láminas varios tubos y además lámina también para su puertecita para renovársela si le quiere decir algo a ella para terminar ese video si que Dios se lo pague Dios me la bendiga me la cura con su manto de vino que si la necesitaba porque me había que en mi casita no me sirve mi champi si si correcto Dios me la va a bendecir de acuerdo vamos a despedir este video a darle las gracias a nuestra hermanita Luz de Esperanza saludos bendiciones hasta pronto bye Dios me la bendiga bueno Dios me la bendiga 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 Dios me la bendiga